¿Vamos a verificar con las personas a cargo que están listas para grabar? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días, un placer, darles la bienvenida a este anfideatro, a la Escuela de Arte Clásica, a esta actividad oficiada por la Liga de Arte de San Juan y por el oficio de la Fundación Puerto de Peña de las Humanidades. Mi nombre es Yamila Cisse, voy a estar desempeñándome como moderadora en esta actividad y para inaugurar estas jornadas formalmente, quiero dar la palabra a la rectora Iliana Muñoz Landrón, rectora de la Escuela de Arte Plástica, que es nuestra anfitriona esta mañana. Buenos días a todos, gracias oficialmente por dar la bienvenida a la Escuela de Arte Plástica, aunque yo creo que todos son parte de la Escuela de Arte Plástica, así que básicamente he regresado, veo artistas, profesores, así que es la familia, no hay que darle la bienvenida como tal, pero ustedes son parte de la Escuela. Gracias por acompañarnos, yo personalmente le agradezco a Cisse, a las dos escuelas de Arte Plástica y a la Cisse, que realmente desde que llegué a la Escuela me trajo el proyecto y desde entrada le dije que sí, que contara con mi apoyo. La figura de Luisa, estoy aritada porque venía caminando desde los tres oficios, que tal vez estoy aritada desde la caminata, pero la figura de Luisa es una figura que hay que estudiarla. Yo personalmente también estuve en el museo, estuve a mirar su obra y hay que sacarla a la luz, hay que darla a conocer, hay que difundir la figura de ella en honor a todas las mujeres y muchas mujeres que todavía no le han dado el reconocimiento dentro de las artes que quieren quedarse. Yo soy fanática específicamente de esa obra de Luisa, de los monstruos, igual que de Leonardo da Vinci también me gustan los monstruos. No sé, yo creo que ahí el artista representa algo que tradicionalmente no representa en su obra. En el caso de Luisa, lo que estuve leyendo, ella lo hacía por las noches, en un espacio de intimidad y ahí ella ya expresaba en esos monstruos probablemente cosas que en la claridad del día con la gente no se atrevía a decir. Así que me parece maravillosa esa parte de lo que son los monstruos. Como artista también, para mí, en la figura de Luisa, toda esa gama y todo lo que ella, su conocimiento, su diversidad dentro de la arte, es un artista totalmente completa porque tanto que ha manejado la pintura como la escultura, inclusive la animación, lo que llamaríamos hoy animación, era la caricatura. Aquí tenemos algunos estudiantes de esa mano porque ahora en la escuela estamos dando ese bachillerato en animación. Así que yo creo que es un tema para ese sector que tienen que analizar, que ahora, claro, esto está como de moda la animación, pero Luisa ya venía trabajando la caricatura desde hace muchos años. No quiero entrar más en detalle porque para eso los tenemos ustedes, pero gracias a todos por estar y que esto sea el inicio de una serie de presentaciones que vamos a estar también en la guía de arte sobre el tema de Luisa y sobre las mujeres y la importancia de las mujeres, las contribuciones que han hecho en el arte, no solamente en Puerto Rico, a nivel internacional, porque muchas de ellas también fueron conocidas a nivel internacional. Gracias a todos y espero que disfruten la presentación. Y mi bienvenida a todos los que están, inclusive la directora de la guía de arte, el grupo de artistas que está aquí, mi bienvenida en general a todos. Gracias. Buen día. Bueno, ahora esto ha sido posible en la organización de esta jornada gracias a la bienvenida de la Escuela Arte Plástica y gracias también a que la Lía de Arte de San Juan acogió este proyecto con la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades. Yo desde que conocí a Marilu Carrasquillo dije ¡Ay, algún día yo quiero trabajar con ella! Y se me dio. Bueno, Marilu sigue haciendo que la Liga brille en los espacios de arte comunitario y de educación de arte, así que es un placer haber contado con la Liga para esta jornada. Bueno. Muchas gracias, Yamila. Buenos días, tengan todas y todos un gusto ver tantos caminos y caras conocidas. A la Liga de Arte de San Juan León voy a presentar el proyecto Pioneras y Transgresoras Mujeres en las Artes de Puerto Rico. Una jornada que incluye cuatro conferencias magistrales sobre un grupo de mujeres artistas puertorriqueñas pioneras, en su mayoría nacidas a principios del siglo XX. Además, se suma a una conferencia con el colectivo Morigiri, donde tendremos la posibilidad de gozar de la mirada de la nueva generación de jóvenes mujeres transgresoras. El objetivo de este maravilloso proyecto ha sido investigar, documentar y divulgar la historia y producción artística de mujeres que desde diferentes miradas y posiciones rompieron con normas y transgredieron su entorno, y que además han tenido un papel fundamental en la educación de las artes en nuestro país. De igual forma, es nuestro deseo dar a conocer la voz de esta nueva generación de artistas que rompen con los esquemas del arte tradicional y se danzan a crear con medios novedosos, particularmente a través del arte público. Como institución educativa en las artes, a la Liga nos parece sumamente importante y necesario rescatar esa memoria y poder dar a conocer su recorrido y aporte a nuestras artes, a nuestra educación y a nuestra cultura. Reconocemos que en los últimos años se ha avanzado en los estudios sobre el papel de las mujeres en nuestra historia y en nuestra cultura. Sin embargo, la realidad es que aún queda mucho camino por recorrer, investigar y sobre todo hacen falta espacios como estos para reconocer y divulgar la trayectoria de mujeres artistas. Justamente el propósito de estas jornadas es dar a conocer a través de la trayectoria de mujeres que desafiaron los límites que se les impuso a través de la historia, tanto en la vida social como en el ámbito artístico y educativo. Son mujeres que han luchado por lograr la igualdad de género en el arte y en la vida y nos enorgullece grandemente ser anfitrión de esta jornada. Cabe destacar que la Liga de Arte de San Juan, fundada en el 1968 por un grupo visionero de artistas y amantes del arte, ha sido dirigida en estos primeros 50 años principalmente por mujeres. Además, en la Liga se gestó en los años 80 el proyecto de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico, desde donde se han impulsado y apoyado actividades, exposiciones y publicaciones sobre la presencia de las mujeres en el arte. El ser hoy anfitriones de este proyecto reafirma nuestro compromiso con el arte, la educación y las luchas por la igualdad de género en el arte. Agradecemos a la doctora Yamila Ciste por su iniciativa, compromiso y por haber confiado en la Liga para presentarlo. A la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades por auspiciarnos, apoyarnos y acompañarnos en este proyecto. También queremos agradecer, por supuesto, a la Escuela de Arte y Plásticas de Diseño, a su rectora Iriana Muñoz Lambrón, a la Universidad Ana Gementes, recinto de Carolina, a Musa de la Universidad de Mayagüez y a la Universidad de Puerto Rico en Ponce por auspiciar y citar a esta iniciativa. Todas han sido posibles gracias al National Endowment for the Humanity. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a los conferenciantes que enseguida dijeron que sí para atender estas investigaciones tan necesarias. A los comentaristas, a los artistas y comentaristas que van a reaccionar a estas conferencias y a los moderadores de todas las jornadas. Hoy les damos la bienvenida a esta jornada de conferencias magistrales y esperamos poder seguir compartiendo proyectos como Pioneras y Transgresoras, donde se naltezca y valorice el trabajo de las mujeres artistas de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¡Aplausos! 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 Estas son unas flores, ya que están de cigales, de los froncistas que vienen, están en el mercado toda la... Tradida de cigales de esta mañana. Luego las vamos a llevar a la tumba de Luisa Gézni, que está aquí en el vino de San Juan, que es una tumba que no tiene su nombre pero yo sé dónde está es parte de la agenda de la visibilidad así que bueno bueno y ahora Marilú ciertamente mencionó que esto ha sido posible gracias a los fondos al entusiasmo y al apoyo de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades su directora ejecutiva doctora Margarita Benítez que no está con nosotros y todo su equipo de trabajo que es tan solidario y facilitador pero está con nosotros la señora Sonia Canetti que es uno de los oficiales de la Fundación que va a dar un mensaje aplausos 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 buenos días a todas y todos es una alegría estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana y excusar a nuestra directora ejecutiva Margarita Benítez que está en Washington trabajando en esta semana en un evento importante llamado Jason De Geo donde se cabidea por los fondos para las artes y las humanidades así que está ahí representando yo vengo aquí también con mi compañera Suelín Chamarro que es la directora del programa de iniciativas propias de la Fundación por medio de la con el cual se llevan a cabo actividades como esta como saben yo llevo al área de donativos y bueno juntas llevamos adelante los proyectos de la Fundación paso a leerles el mensaje de Margarita a la distancia escribo con entusiasmo y alegría al pensar en la espléndida oferta de saberes y descubrimientos que estas jornadas han hecho posible van a estar con ustedes mujeres tan audaces y perseverantes en la investigación como lo fueron en la creación artística las valientes pioneras las realidades transgresoras cuya gestión honramos en este mes de marzo mi admirada amiga y colaboradora siempre Ramila Cisse ha convocado como es su costumbre algunas de las más señaladas estudiosas y críticas del arte en Puerto Rico contamos además con el apoyo de la Liga de Arte espacio de vanguardia que ha acogido a Mariela Pionera y a diversas transgresores y transgresoras a través de su historia es un honor para la Fundación Tierra de la Humanidad poder auspiciar esta iniciativa agradecemos la hospitalidad de la Escuela de Artes, Plásticas y Diseño y a todos envío mis mejores deseos de que disfruten una estimulante experiencia estoy en Washington buscando los fondos que nos permitan continuar auspiciando a ciudad como esta Bueno, pues ahora voy a hacer la pequeña la introducción como de ahora a la conferencia maestral también va a haber antes vamos a proyectar un video de 5 minutos que hicimos como el libro de la exposición que se hizo de Luis Amey en el 2016 un video que hizo Carla Cabina pero antes voy a leer unas palabras bueno, decir que esta conspiración alrededor de Luis Amey en las mujeres artistas surgió justamente cuando estuvimos desarrollando trabajos sobre la exposición de Luis Amey y en particular Dorín Colón quien es nuestra conferencista magistral Rafael Trelles quien es el comentarista y esta servidora tuvimos tantos encuentros a través de la de las presentaciones del catálogo de Luis Amey y conversaciones que nos animó a pensar que otras actividades sobre estas mujeres como en la sala en Puerto Rico podíamos hacer y en parte esta jornada surge de esto queremos queremos sin duda ¿verdad? Luis Amey fue nuestra inspiración para esto y también hay otras mujeres como las que estamos incluyendo en esta jornada que tienen historias que necesitamos divulgar gracias gracias a la de arte a la Escuela de Arte Plástica decir también que en esta Escuela de Arte Plástica se han hecho otras actividades y que de hecho el video que se va a mostrar se firmó en parte en la Escuela de Arte Plástica en aquel momento todavía la rectora no había llegado pero fue una gestión facilitada por Turuca que ha sido también una trabajadora en la Escuela por muchos años y nos facilitó todo el proyecto de grabación en un momento que la Escuela todavía no tenía su rectora y agradecer también al señor Adrián Rivera que siempre está presente Carlos el técnico para hacer posible todo esto nuestra prioridad ha sido ofrecer esta jornada en centros universitarios centros de educación porque todas ellas todas estas pintoras fueron Luis Amey el 30 años profesora de la Universidad de Puerto Rico María Luisa Pérez fundadora del Departamento de Arte de la Universidad Interamericana de San Germán fundadora del Departamento de Arte de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez Luis Iñardoñez fundadora de una escuela de arte una academia de arte en San Turce y Ana Basó profesora de arte en la Universidad de Puerto Rico en Ponce y el colectivo Mori Vivi todas graduadas o de la Escuela de Arte Plástica o de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico así que teníamos que escoger estos espacios para hablar de estas mujeres y bueno es un tema si nos miran en el contexto internacional es el gran tema de las mujeres en el arte en el contexto de arte internacional próximamente próximamente en la Universidad Nacional de Arte en Inglaterra abre una excesión de arte en México en México Leonora Carento nosotros en el Museo Arte Contemporáneo aquí en Puerto Rico también está atendiendo el tema de las mujeres en el arte así que yo me atrevo a decir que es un tema de gran actualidad lo que nos favorece todo ese contexto internacional para lanzar esta jornada aquí hay varias de las conferencistas que van a acompañarnos a lo largo de la jornada después le vamos a decir que es ¿verdad? nos den un saludo o se presenten así que sin más voy a proceder a pasarles el video voy a aprovechar para antes de pasar el video hacer una presentación de nuestra conferencista magistral que yo sé que muchos de ustedes la conocen también fue una persona que cuando conocí dije ay yo quiero trabajar con ella por su entusiasmo y también porque ambos fueron cuando yo hice mi investigación sobre Luisa Haynes de las personas que más información valiosa entusiasmo apoyo me dieron en el proceso y por el proyecto de la exposición fueron figuras centrales Dorín porque conoció a Luisa y también Rafa que fue discípulo de ella así que tenemos dos dos recursos idónicos para hablar y decir también que la producción de los monstruos fue algo que Dorín fue la primera en develar cuando ella estaba en el Museo Arte de Puerto Rico que se hicieron unas máscaras y unos bailes ¿verdad? que Valé de San Juan montó inspirado por estos monstruos de Luisa a su herencia de Dorín y también el otro gran informante sobre los monstruos fue Rafa Dreyer quien siempre nos contó en esa cuenta su experiencia como estudiante y la creación de los monstruos de Luisa bueno Dorín es graduada de la Universidad de Puerto Rico y con maestría de la Universidad Católica de Loven en Bélgica en Historia de Arte y Conservación su experiencia de trabajo ha sido amplia y diversa a través de instituciones de cultura prensa fundadora del departamento de estoy asumiendo al departamento de educación del Museo de Arte de Puerto Rico más de 300 artículos de la autora de más de 300 artículos en Arte de Puerto Rico y una serie de distinciones especiales en Medalla de la Cultura de Fundación Ricardo Alegria y una serie de que no voy a ahorrar porque sé que la presentación de ella es más importante y Rafi Trelle lo conocemos también amigo de esta escuela pintor de intereses múltiples también una lista de distinciones impresionantes internacionalmente graduado de la Universidad Autónoma y de la Universidad Autónoma de México y publicado poemarios también bueno una obra amplia y diversa así que vamos a pasar a presentar el vídeo de Luisa Geisel que dura 5 minutos y luego del vídeo pues le paso la palabra a la conferencita desde hace varios años me llamaba la atención quién realmente era esa artista que sobrevivía en algunos textos de historia del arte asociada a legados escándalos y cancelaciones de exposiciones por pintar desnudos de mujeres lo que encontré fue primero que dichas cancelaciones nunca ocurrieron y que su obra fue muy bien acogida y segundo descubrí a una mujer inmensa de una potable capacidad creadora genia según quienes la conocieron y evidente y la extraordinaria obra que dijo don Luisa fue una artista muy pionera en su momento y una cosa que hay que destacar es que la temática preferida de ella era exactamente la figura de la mujer estamos hablando de una artista de que su modelo principal fue la representación de la mujer en diferentes actitudes generalmente una mujer en posesión de síndrome no importa la red social yo podía trabajar desde una trabajadora hasta una mujer de clase alta y siempre su mirada era la mirada de la mujer que estaba en posesión de sí misma en una actitud retante incluso las representaciones de las mujeres en la obra de Luisa se adelantan a lo que serían una de las temáticas fundamentales del feminismo de los años 70 el reclamo de imágenes de mujeres que respondieran a las diversas realidades de ella como mujer y artista Luisa ocupó un espacio público que transgredía normas de importar a las mujeres fumaba usaba pantalones hacía deporte pintaba desnudos de mujeres y andaba de noche sola cuando se quedaba hasta altas horas de la noche en su taller de escultura en la Universidad de Puerto Rico Luisa era parte esencial de todas las actividades de teatro y hizo muchos montajes a los cuales muchos posiblemente se han perdido conocía a doña visita en el Ateneo Puerto Rico ya que trabajaba allí como estudiante la primera posición individual de ella fue para 1940 en la institución y a partir de 40 años seguido ella fue miembro de la Junta del Ateneo colaboró en el teatro experimental de la institución en la confesión de escenografía vestuario inclusive en actuación en realidad un ser irrepetible gracias a su interés por la genealogía y a sus investigaciones sobre nuestro pintor nacional Campeche Luisa literalmente rescata los archivos parroquiales de la Catedral de San Juan el primer artículo que publica sobre el tema describe cómo los encuentra y cómo lo organiza luego años más tarde publica su genealogía sobre Campeche que constituye una de las publicaciones fundamentales que se han hecho sobre este pintor ella era un aspecto de la vida una personalidad un carisma tremendo era un étrita era una muestra que exigía de sus estudiantes un rigor académico sin embargo combinaba ese rigor académico con una actitud abierta hacia la presentación esta posición de misaje de la iglesia debe funcionar para todos independientemente pero se le da como un detonante para todas las obras que tenemos que estudiar y para subsanar las lagunas de desconocimiento que tenemos sobre nuestras mujeres artistas sobre nuestras mujeres hacedoras de historia y de cultura de nuestras mujeres hacedoras de país pintura y cultura vitrales murales teatro vestuario escenografía la historia oficial no ha contado bien su historia pero Luisa ha sobrevivido con fuerza en la memoria de todas las personas a quienes tocó con su arte mentoría sabiduría y sobre todo generosidad la historia y sobrevivido la historia de la historia ¡Gracias! Agradecer que Dorín ha hecho un trabajo de amor porque, ya les dirá, pero son sobre 700 imágenes, ¿verdad? Y esa nos dejó. Gracias, Dorín. Gracias. 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 Por segunda vez, compartiendo lo que es Luisa Hegel, para mí, como mujer, como historiadora del arte, y como humanista, pues, por supuesto, es un honor y un placer estar junto a Yamila estos últimos... ya van cuatro o seis años... y junto a Rafi, y otros compañeros que formaron parte de la primera serie de conferencias sobre Luisa, ha sido sumamente inspirador. No soy muy fácil de enamorarme de algunos temas y aunque los tengo que cubrir, tanto en la vida o en la carrera profesional, los hago con mucho empeño, pero no necesariamente con tanto gusto como he tenido en trabajar los monstruos de Luisa. Mi primer encuentro con los monstruos fue aproximadamente en 1999-2000, cuando estábamos preparando la curaduría para la Galería Interactiva Fundación Agedramos del Museo Arte de Puerto Rico. Estábamos seleccionando obras para esa exhibición, para niños, para maestros, para familias, y entre las obras que estábamos buscando, que no eran los monstruos, pero no los conocían, de pronto veo estas carpetitas que la almacea y conservadora de su obra, Ivonne Arganes, no da acceso. Mirar y obviar esa libretita, esos álbumes, fue como haber decidido un rayo sobre mi persona, ¿verdad? Y entonces, lo único que yo hice, al igual que como Yamila menciona, ay, yo quiero trabajar con esta persona, yo dije, ay, algún día yo quisiera estudiar, porque eso no. Así que lo que hice fue, lo eché, lo decreté, con ilusión, sabiendo que muy posiblemente, pues no sería posible. Pero toda vez que surge el proyecto de Luis Agen y la exhibición, y después de eso, ciertamente, Yamila, con su entusiasmo contagioso, dijo, vamos a desarrollar, vamos a continuar el proyecto de Luis Agen y dijo, pues, consiguíme los permisos para ver los monstruos. No los quiero aburrir con esa historia. De todas maneras, Ivonne Arganes fue muy generosa. Ella es una arqueóloga de gran prestigio y de mucha investigación en Puerto Rico, y ella hizo un sacrificio, ¿verdad? En hacer un espacio para que yo pudiera ir entre unos meses, en el 2018, y entonces de pronto, en el 2018, y la Navidad del 19, a Yamila se le ocurrió preparar una conferencia, estudiando los monstruos, que la vamos a presentar en un cuadro. Lo que te pasa, ¿verdad? Pero se fue la luz. Se fue la luz. Pero lo interesante es que los estudiantes no se fueron. Yo les dije, les traje la carpeta, igual que se las traje a ustedes. Les traje la carpeta aquí de la data que hemos levantado como tal. Ahora, ¿qué acercamiento yo hago? Yo no estoy haciendo un psicoanálisis de Luisa. Yo no estoy haciendo un análisis más allá de lo que es una clasificación como objeto de obra de arte, siguiendo la rigurosidad de un historiador del arte, que ya después quiera entrar en otros campos de la psicología, en lo cual no tengo ningún peritaje, pues eso posiblemente se va a ir dando en el transcurso de los próximos años. Pero comienzo. Voy a ir bastante rápido. Así que esto es una ojeada a los monstruos de Luisa Geina. Quiero hablar, en términos generales, solamente mencionar algunos puntos. Como ya mencionó la amiga, Luisa Geina es una mujer muy, muy culta, muy educada, muy dedicada, muy entregada. Así que no hay por qué entrar tanto más en eso. Pero los monstruos, los monstruos, les hago una advertencia. Son imágenes de un diario visual íntimo. No se hicieron para exhibirse. Era un trabajo que ella llevó a cabo y que compartía con sus estudiantes y los más allegados, pero no fue un material propiamente para exhibirse como tal. Estamos exhibiendo a cabo ahora. Reflejan un dominio del dibujo y una creatividad incontestable. Un nivel de inteligencia y profundidad de pensamiento e igualmente intelectualidad. Conocimiento extenso de la historia del arte como referencia. Sentido profundo de su religiosidad, lo cual explica, pues, en algunas de las imágenes, interés por la historia en sí, la ciencia, la tecnología, la astronomía. Y se caracterizó por tener un tremendo espíritu curioso. Importante. El acceso a este cuerpo de trabajo, les pido a ustedes, como igual lo he hecho yo, una mirada muy despetuosa. Para apreciar los monstruos, uno tiene que adentrarse, por lo menos superficialmente, en lo que es la astrobiología, la precisión del arte, las artes visuales, la arquitectura religiosa, la aviación, la biología, la ciencia, la demonología, la fisiología, francés, poco, pero hay que saberlo, historia, historia del arte, historia del cine, iconografía, iconología, ilustración médica, inglés, mitología, monstruología, que yo no sabía que existía tal cosa, odontología, pesca, religión, sociología, tecnología, psicología, teología, teoría del arte, los zombies y la zoología. Así que básicamente esto es un campo enteramente nuevo para mí en algunos respectos, lo cual me ha resultado totalmente fascinante. cuando miramos las sombras de ellas y uno las ha mirado, y las ha mirado, y las ha vuelto a mirar, la última, la última, la última lectura de contabilidad de los monstruos, cada vez que los cuento me sale un vuelo diferente. Yo no sé si es que se multiplica, o se me esconden, o se me parecen, y no cuento muy bien, pero la última vez fui con una gran curiosidad con la computadora. Son hasta los que tengo bien identificados y que creo que conté mejor que otras veces, 674 imágenes. Pues esas 674 imágenes, cuando uno las mira una y otra y otra y otra vez, empieza a poderlas clasificar dentro del contexto de lo que llamamos la historia del arte. Pues entonces allí podemos clasificarlas entre alegoría, antroporfoismo, bestiario, caricatura, demonio, fascinación, belleza, feo, grotesco, miedo, monstruo, sátira, sátiro, vampiro, y obras de carácter significativo. Quiero, lo poco que voy a leer aquí. Les leo. ¿Qué cosa es el miedo? Según las definiciones del latín metus, estado emocional primario, normal y desagradable, provocado por una gente real o imaginario, que causa ansiedad por la incertidumbre de perder algo o sufrir un daño físico emocional o de que ocurra algo contrario a lo esperado. El miedo tiene una causa externa aunque sea irreal. El objeto del miedo puede ser muy variado, a sufrir, a enamorarse, a perder la salud, la vida o la de un familiar. Según estudios en monstruología y en miedo, existen cinco tipos principales de miedo. Cinco miedos principales. Miedo a la muerte, pérdida de la autonomía, soledad, mutilación, daño y perjuicio al ego. Podemos citar muchísimas más, pero esas básicamente son las que se repetían una y otra vez en los estudios. Una odiada a la historia del arte, ¿por qué? Porque es que Luisa era una mujer muy educada y tuvo una formación académica excelente, por lo tanto es inevitable tener que mirar atrás dónde se representaban monstruos, por qué se representaban monstruos, en qué momentos se representaban los monstruos. No tengo tanto tiempo para mostrarles una gran historia del arte, por eso le puse ojeada y fueron bastantes imágenes las que removí. Oca, no voy a entrar en el detalle, pero en la antigüedad, pues por supuesto tenemos distintos tipos de figuras grotescas, monstruosas, a nuestra mirada, ¿verdad? Que van a simbolizar distintos miedos y dentro del contexto de los nerviosos. En la mitología de ella, por supuesto, tenemos una riqueza enorme, hermosa, de no solamente las historias, sino de las formas que asumieron los distintos personajes mitológicos. En la mitología oriental también tenemos figuras antrozomorfas, como la que podemos ver aquí y que veremos también más adelante. En la era del cristianismo, pues por supuesto, hay que recordar que la búsqueda de la santidad, la búsqueda de mantenerse alejado del pecado con el propósito de ganarse una eternidad en el cielo, pues por supuesto va a generar la fantasía y la imaginación de aquellos que quieren representar lo que es el demonio, el pecado, para lograr ausentar o ahuyentar lo que son los malos pensamientos, los malos pensamientos, etc. Una de las figuras más hermosas que he conocido a lo largo de la historia del arte y que son tan feas pero tan bellas son las gárbolas de las iglesias y las catedrales medievales, algunas de las muestras que pueden tener aquí. En la época medieval también se practicó en las iglesias, en las sillerías del coro, tener lo que llaman las misericordias, las penitencias o los vicios. Estoy segura que todos ustedes que hayan ido a una catedral en Europa habrán visto en el coro de la sillería un banquito levantado que lo que tenía era prácticamente una forma triangular y no era otra cosa que esta pieza aquí donde el monje, cansado, sentaba el trasero un poco pero siempre mantenía su posición recta, vertical como si estuviera de pie. Pues esas imágenes que están debajo son los vicios, los pecados, los vicios de la vida donde básicamente van a aparecer monstruos, estructuras diabólicas y la personificación de lo que llamaríamos el pecado. Jerónimo Bosch ya en el siglo XVI va a ser una de las figuras más extraordinarias en fantasía, imaginación y creabilidad. Leonardo da Vinci, aquí le detengo un momentito, tiene lo que puede seguir a individuos de apariencia extraña para memorizar su rostro y poder dibujarlos más tarde. Al menos en una ocasión invitó a algunos extraños a su casa porque contó chistes para luego dibujar imágenes de sus invitados riliendo. Michelle Plom, co-curadora del programa Leonardo da Vinci es la que monta esa cinta. Algo interesante que les pongo aquí en amarillo, a mano izquierda suya, es que la fascinación de Leonardo por la fealtad era parte de su búsqueda de la belleza. De ahí que Humberto Eco también tiene un libro magnífico que se los traje de referencia sobre la fealtad y la belleza de la fealtad. Y la emoción humana y el carácter humano son características esenciales del arte de Leonardo. Estaba esencialmente interesado en el lenguaje corporal y en cómo se relacionaban las emociones y el carácter. Nada, grotescos, imágenes impresionantes sobre la fantasía. Esto es una pieza italiana en el siglo XVI, no voy a entrar en el traje. Goya, que por supuesto con sus distintas imágenes grotescas y la crítica a la sociedad. Alan Guerra, otro artista, la doctora Odilo Gedón, que también tiene imágenes bastante tenebrosas, sería la palabra, pero que a la misma vez encontramos bastante fascinante. Ya en el siglo XIX y siglo XX, la fealtad, los monstruos, las imágenes de miedo se van a tornar el motivo de guiones cinematográficos en la literatura del siglo XIX y XX. Esto todos son películas que se presentaron aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos donde ella vivió, y estoy segura que más o menos no me lo pedí exactamente lo que tengo de aquí, pero que se convirtió en un tema propio de la cinematografía. Hay un movimiento artístico en el siglo XX que se llama Realismo Fantástico, donde uno de sus artistas principales va a ser Ernst Woods. Este artista, me dice tanto Nora Rodríguez como Rafi Trelle, de que ella conocía perfectamente la obra de este artista, y que incluso tenía los libros de este artista como tal, y que además de eso conocía la obra de Geiger, el que creó la figura honorosa, y a la misma vez fascinante para muchas generaciones, de la película Aliens. Así que aquí lo tenemos como tal. Y estos son libros que conoció y que tenía en su poder doña Luisa. Quiero que se fijen en particular aquí en este monstruo con la lengua por fuera. Así que los monstruos. ¿Qué son los monstruos? La primera libreta de los monstruos de Luisa dice lo siguiente. Seres extraños que pueblan un mundo no más extraño. ¿De dónde han salido? ¿De qué abismos? Alturas o aires. Tal vez me he encontrado con ustedes en alguna gran ciudad o pueblo perdido en el tiempo. Seres extraños, riquezas de mi imaginación. Bienvenidos sean a la vida. ¿Qué son? Son dibujos bidimensionales en pequeño formato. Estamos hablando de unas ilustraciones pequeñísimas como de 3,5 y 5,5 pulgadas. Son una función entre una figura lunática, de ahí Moon, y un monstruo y de ahí pues nace el concepto de Monster. ¿En qué medio están hechos? En grafito, cardoncillo, bolígrafo, pinta lápiz. Y a color, los menos, pero los hay. El soporte esencialmente en papel. Conexión, hay aproximadamente unos 900, de los cuales, como les dije, he visto 600 y tanto. Se crearon entre 1979 y 1999, es decir, entre su edad de 63 y 83 años. Cierto que una vez retirada los dibujaba, o los dibujaba en su casa, y allá está la mesita donde se sentaba y dibujaba. Pero en realidad entiendo yo que estos dibujos, el propósito era múltiple, que ya quizás volvemos a hablar ahorita. ¿Cómo son? Son críticos, son displicentes, algunos tiernos, sensibles, fascinantes, demoníacos, melancólicos, muy originales, sobre todo espantosos, imaginativos, graciosos, repulsivos, extraños. Son todos, pero esencialmente son muy atractivos. ¿Qué hacen? Existen en las libretas, como unas 7, 8 libretas. ¿Qué hacen? Miran, observan, hacen confesiones. ¿Por qué? En los partes inferiores que les enseño, tienen unos textos. Dan testimonios, lloran, se lamentan, dialogan, critican, acusan, se burlan, conversan, discuten con la artista creadora, también hacen bullying y también verán otros tangos. Aquí tienen un típico, una típica libreta, dos de ellas. Esencialmente son estas libretas. Ahí nos apunté que ella era de gran rigurosidad y decía que había comprado esta libreta porque ya Google no estaba trayendo estos tangos. ¿Verdad? Y entonces, básicamente, cuando uno abre estas libretas, dependiendo de cuál libreta sea, los va a ver cuatro a la vez o los va a ver dos. Entonces, aquí siempre va a ver el recuadro. Ella los hacía primero porque he encontrado recuadros vacíos, sin imagen. Así que teníamos aquí el recuadro. Aquí pone el número del dibujo. Aquí ponían sus iniciales. Hay distintas maneras de poner las iniciales. Y aquí hay un texto. Y entonces aquí repetía el número. No necesariamente les voy a enseñar todos los textos porque no terminaríamos si les fuera a contar todas las historias. Ahora, ¿cómo se comunican? En las páginas, pues lo mismo, este le habla a este, o este critica a este, este pelea con este, o este le comenta lo bello que es este. O si no. Es decir que hay distintas maneras de dialogar entre ellos. Esto fue antes de hacer la revisión ulterior, pero esencialmente, pues tenemos hombres, mujeres, corajes y autorretratos en esta proporción. Los monsters, en términos de los hombres, pues van a tener distintas clasificaciones, que ya mismo se dan muertes, pero esto es tan pequeño que yo mismo lo puedo leer. Pero esta es la clasificación de las divisiones de las imágenes de las mujeres. Aquí estoy tratando de establecer una tabla tipológica donde yo pueda, entonces, ir clasificando y sacando unos elementos comunes, o al revés, que no lo sean. Y entonces aquí, por ejemplo, esto es hipotético, esto no lo saqué de ninguna imagen específica, donde uno hace una lectura de la imagen y puede encontrar en esta tabla cualquier mujer, que es una caricatura con deformidad. Pues lo hizo en dos minutos, con dos líneas, que eso es algo que no les mencioné antes, donde se critica la bioética, donde a la misma vez está haciendo una crítica tremenda, que tiene un carácter demoníaco, o en el caso del varón, lo mismo, hombre, humanoide, o que es un robot, o tiene un dibujo que lo hizo en tres minutos, y ella misma lo puso en la esquinita, tres minutos, dos minutos. Y entonces, ahí, eso es reflejo, por supuesto, de la rigurosidad de quien fuera Ulises. ¿Cómo se presentan? Pues muchos de ellos se presentan de carácter enteramente frontal, lateral derecho, o lateral izquierdo. También tenemos esta, que es el escorzo, que es una de las piezas más impresionantes que hay. O tienes aquí un nivel óptico inferior, te estás mirando de abajo, hacia arriba. Vaya mirando los detalles, nos podemos centrar en los detalles. Sobre manera muy interesante, son los autorretratos, porque ella misma se retrata, ¿verdad? En distintas etapas de su vida, donde ella dice la condición física en la cual se encuentra, ya estoy enfejecida, tengo el pelo totalmente blanco, o si no, acabo de salir de una hospitalización, estoy muy delgada, no sé si podré decobrar la salud. Y entonces aquí, pues interesante, donde pone el búho que dice que el búho es su alter ego. Entonces fíjense cómo ella filma el búho, porque así es como en realidad se establece la conexión entre el monstruo y ella como su creadora. Es decir, es un mundo también de fantasía. Los retratos, pues, ineludiblemente son fantásticos, a pesar de que pudiera ser una combinación antrosomorfa, ¿verdad? Pero los dibujos, innegablemente, van a reflejar el trabajo exquisito que ella siempre logró en su obra. Aquí tienen un autorretrato de ella en la parte izquierda, esto es cuando fallece su esposo. Y entonces aquí es añorando a su mamá. Su madre muere cuando tenía, no me acuerdo cuántos años que tenía, ¿10, 12, 15? Por eso era pre-adolescente y entonces aquí, pues, le dedica a su mamá, donde básicamente te sigo entrañando y entonces te recuerdo por los hermosos ojos que tenía. ¿Ves? Que básicamente, pues, hay muchas caricaturas, pero hay también trabajos de carácter propiamente artístico. Las caricaturas, aquí tenemos, entre otros, esta figura que en realidad es una caricatura de Salvador Yalí. Hay libretas donde la dedica solamente a las orejas, 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 ¿eh? Imaginen con orejas, imaginen con esto de la nariz, que es el elemento protuberante, otro donde es el labio, otro, otra vez nuevamente las narices, otro donde son los dientes. Pero también dedica espacio a hacer ejercicios, conceptos de distintas miradas, de distintos ojos, así como hemos visto en distintas libretas de artistas de un pasado y también de un presente. Las condiciones físicas, aquí se está hablando de una mujer que está sufriendo de sida, lo que obviamente está hablando sobre su contemporaneidad. En ese momento cuando lo dibujo, el problema de la década de los ochentas, y entonces, pues, aquí tenemos, pues, una condición de un absceso. Hay figuras suplicantes, figuras que están muy preocupadas por distintas razones, porque no se percataron de una calamidad que se acercaba, o que han tenido una pérdida, o que no quieren ser monstruos, incluso, le suplicame a Luisa que los saquen de esas libretas porque no quieren ser uno de sus monstruos. También aquí, por ejemplo, maltratados o maltrechos, que aquí dice, los villanos trataron de matarme, así que hay unos temas generales de gran preocupación sobre la vida, en términos generales, y aquí, pues, aquí tienen uno de tantos monstruos que dice, ay, soy un monstruo de Luisa, no quiero quedar aquí, sáquenme. Aquí, sentido de humor negro, por favor, sáquenme de aquí, no soy una monster, soy solamente una mujer gruesa. El del medio, parece que llora, pero está muriéndose de risa. Estos son apuntes que hay en la parte inferior. Sí, mano, mi nariz me ha ganado un millón hasta ahora, puedo moverla como un pérdido. Así que hay sentido de humor. Así que, básicamente, estamos viendo que son unos trabajos muy pensados, pero que los está haciendo para reflejar o su propio estado de humor o algo que haya visto en la televisión. Hay incluso el canal que miraba, ha sacado imágenes del programa de televisión que miraba. Esta es una de las piezas muy atractivas y muy hermosas que tiene, donde yo la llamo la soñadora, que es como una máquina fantástica que te da la sensación de que está volando a pesar de que tiene unas cadenas y es una mujer que va como dirigiendo su propio nave, por así decirlo. Nos muestra estados anímicos, angustia, tristeza, soledad. Otra vez, hay una preocupación constante de la pérdida de los dientes. O igualmente, aquí, por favor, ayúdenme, casi me puedo escuchar. Aquí, nadie, nadie sabe el problema que he tenido en recordar la canción hermosa de los dientes. Es decir, que vemos distintos sentidos de preocupación que son generalizados, son problemas que todos hemos tenido algún tipo de preocupación o que hemos vivido el amor, el odio, el miedo y la maldad. Y entonces tiene estas figuras que van desde una mirada coqueta a una figura totalmente deforme. Vemos esta figura también masculina y tiende a ponerle algunas prendas. Aquí tenemos amor y odio a Luisa. La cual no la quiere y otros la odian. Aquí, la figura de la izquierda. We monsters are in love with Luisa. Mientras que el otro dice, Luisa, I didn't give you permission to draw me. Y entonces, así, pues, hay uno que sí y otro que no. Eso es como uno, ¿verdad? Uno te quiere y otro no, y a rato. A rato cambian de... Aquí, crítica social. Hay unas preocupaciones sobre los temas de la guerra. Aquí estamos viendo a mano izquierda una figura toda maltrecha y cosida y que tiene que ver con el sufrimiento de la guerra de Hiroshima. Y entonces también el problema de los daños y el sufrimiento causado por la guerra de los nazis, donde este señor aquí, pues, básicamente dice que fue torturado por la Gestapo. Aquí, esta figura horrorosa y hermosa a la vez, dice, los daños que cometiera durante la guerra mundial fueron tan corregilantes que le crecieron cuernos en la cabeza a modo de un demonio. Violencia en contra de la mujer hay unos cuantos violadores en la serie. Y entonces, pues, como los testimonios tanto del varón como de la mujer, pues, ciertamente evidencian que está muy consciente de lo que es la violencia en contra de la mujer. Y podemos ver, pues, lo grotesco, ¿verdad?, que nos representa y los textos en los cuales se encuentra. Aquí, una crítica a la biotecnología y a la biotécnica. Aquí, pues, fuertemente una sátira en contra del exceso de la maternidad. Dice, yeah, this will be a 24th child for no more, no, no more. Mientras que en la de la izquierda, pues, estamos viendo, en la derecha, estamos viendo lo que es la ternura maternal, aunque sea de un monstruo. Aquí, entre los atormentados, esta es una de las figuras más dramáticas, donde estamos viendo a esta mujer esclavizada, amarrada y conectada a un sistema de extracción de leche, donde básicamente quedamos todos aterrorizados de ver la condición de sufrimiento que nos muestra esta mujer, no solamente por la figura, su postura, sino por la exageración de los senos y por el mecanismo pegado al mismo. Aquí tenemos otra figura sumamente interesante que debiera yo preocuparnos un poco más en establecer algunas conexiones con lo que son sus orígenes y las relaciones entre una y otra. Podemos ver algunos personajes como zombies, demonios, robots, humanoides, extraterrestres, aunque hay muchos extraterrestres que son humanoides también, aquí se presentan de distintos orígenes, caníbales, vampiros, sátiros. Estos monstruos, les puedo decir que me resultan tan repulsivos, pero a la misma vez, me encantan, a pesar de todo. Miren aquí qué drama, son imágenes sumamente dramáticas y sumamente creativas como tal. Esta es innegablemente mi favorita. Aquí hay todo un trabajo cuidadoso de la figura de personajes, la distorsión, la contorsión, la exposición de los huesos. Todo el mundo sabe que Luisa fue una gran estudiosa de la anatomía. Y así lo testimonian Rafi y su otra estudiante, a que hoy es hoy aquí. Hay unas obras que no se ve como clasificadas, las que quizás me pueden decir, pero yo lo destaque como por su singularidad. Hay unas imágenes antrosomorfas o antropoporfismo, yo hubiera dicho antrosomorfismo, donde lo clasifica entre hombres, machos y hembras a partir de sus órganos genitales. El órgano genital femenino tiene una terminación así, como una culebra, serpiente, que pudiéramos llamar como único gente, no sé cómo ponerlo. Mientras que el varón, aquí encontré una referencia del órgano genital de una serpiente, donde, pues entonces, aquí por supuesto, claro, se lo trabaja cuando comparabas el uno con el otro, que uno era varón y otro era macho y otro era hembra, ¿verdad? Pero tiene numerosos, y entonces fíjense aquí la influencia de Fuch, de las caras múltiples como tal. Y aquí, pues, he visto un estudio muy atractivo de lo que es el rostro con sus labios. Esta me provocó gran curiosidad, dice, Dear me, amount of rings to rattle. Es decir, que la serpiente de la, se me olvidó cuál es la que tiene la cascabel, la cascabel, se encuentra sin los cascabeles. Entonces, tuve que ponerme a estudiar por qué suena el cascabel, cómo es la estructura interna, etc., para averiguar cómo es que eso se gasta, ¿verdad? Y entonces, finalmente, pues, medio con hacer el estudio de ese rostro, ese rostro me parece una boa, así que es una combinación de una cobra con un cascabel para entender de dónde nace esta figura. Aquí están viendo, pues, eso, el rostro muy acongojado con las lágrimas. Aquí lo que les mencionaba, lo del cascabel, cómo es el cascabel, cómo se abre por dentro, cómo es que suena, básicamente, estos cascabeles. Así que la mujer, como era tanto más independiente que yo, pues, me puso a buscar asuntos de los cuales en mi vida hubiera pensado una. Esta pieza me parece, me encanta, porque me acuerdo de las imágenes de los primitivos flamencos, y pueden ver la correlación con el peinado y las narices, de la referencia con el nacimiento como tal. Esto, esta nariz, era como, no puedo, no puedo tomar esa nariz, no puedo tomar esa nariz, tengo que buscar, tengo que buscar, y finalmente, pues, encontré lo que se llama un blonde fish y un pez borrón, un mono narigudo. Yo no estoy diciendo que ella va a usar la referencia, pero para yo poderlo entender y poderlo apreciar y que me gustaran tanto más, pues, tenía más o menos que buscar alguna relación con la imagen. Entonces, pues, la crisis de que el individuo, ¿verdad?, que como tiene esa gran nariz, no se puede comer el helado, el conflicto de su figura física con la impotencia de poder comer. Esta otra, son de esas que uno dice, Dios mío, pero, ¿qué cosa más horrorosa? Que es una nariz que le forman un dedo. Digo, pues, tengo que buscar a ver qué animal en el mundo existe. Y resulta que sí, que hay un tiburón duende rosado que tiene una protuberancia, que no digo otra vez que ya lo usara en referencia, pero, pues, de todas maneras, la relación de proporción y de forma es bastante similar. Esta es una de mis favoritas, porque imagínense todo el esfuerzo del cuidado, ¿verdad?, de los dientes, los vistos desde afuera hacia adentro. Y entonces digo, pues, déjame buscar entonces. Lo que quiere decir es que la relación, claro, aquí esto está alterado, no son los 26 o no sé cuántos dientes son los que tenemos, pero aquí, pues, está viendo que sí, hay un conocimiento, hay una rigurosidad en el diseño como tal, aunque se trate también de uno de esos boosters que me decía, y la introducción por terminar, son unos pequeños ratoncitos que aparecen en la parte de abajo. Perdón, es que está por el foco, es que esta toma se hicieron con mucha rapidez para poder abarcar el máximo de ellas, pero estos ratoncitos no están en todos, hay libretas con muchos de estos personajes. Estos personajes son generalmente un ratoncito adulto, que evidentemente es una madre, que le habla a su hijo. Solamente encontré una imagen donde aparecen tres ratoncitos, ratoncitos, pero en términos generales están ubicados en el primer plano inferior, o en la esquina izquierda, o en la esquina derecha, o en el mismo centro, ellos comentan, ellos describen, hacen preguntas, sufren las consecuencias de las acciones, como aquí, que uno de los monstruos pega un grito y entonces se cae en todo. Se percibe el amor y la ternura entre estos personajes, de esa madre explicándole qué es lo que está viendo en cada una de esas figuras, como mamá, ¿qué le pasó a esa mamá? Mira qué bonita. Y la mamá le dice, no te engañes, es bonita, pero ten cuidado, porque es amenazante. El comentario acentúa el planteamiento propuesto a través de la imagen del monstruo. Por ejemplo, aquí dice, hijo, pasó tres años en un campo de concentración, otra vez, el tema de la guerra, de donde salió ciego, sordo y mudo y solamente tiene 26 años. El segundo, chicos, desde, entre paréntesis, el demonio que tentó a Eva a comerse la manzana se convirtió en un árbol de manzana, encima de un sembrador en el árbol de manzana. Hijo, es un milagro viviente, perdió la mitad del rostro durante la guerra, pero puede hablar. Hijo, trajeron el niño de terra desde Andros para sentirla. Otra vez, rostro múltiple, como lo que vimos acá. Estoy terminando. Cuando uno mira ese conjunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno extrae, por lo menos extrae, un sentido de respeto, un sentido, una disciplina y una discurrosidad, una constancia? ¿Se refleja un nivel de religiosidad? ¿Se percibe con pasión para con el otro? Por supuesto, provocan curiosidad, lo que refleja el nivel de curiosidad también que tenía ella, sentido de humor o sentido de humor negro, conciencia sobre el entorno y los demás, a decir el propio, críticos, nos invita a ser críticos de nuestra era, nos exige ser éticos y la búsqueda de justicia social y de equidad, valorar la humanidad y aprender del pasado, enfrentar nuestros miedos y nuestros monstruos. Y aquí, con un pensamiento final, vivir es como avanzar por un museo, que es luego donde empiezas a entender lo que has visto, lo que es artista o líder o actriz brindada de acá. El último comentario, no sé si lo traje, debe estar en la carpeta, pero el tema de lo feo es un tema fascinante y una conversación que es... Sí, sí, sí. Es que me encontré en mi... En una... yo estoy en una etapa ahora, porque suene un poco ridícula mencionando aquí, estoy en la etapa de la aguritud y entonces tengo tres nietas, una, tres y seis. Y entonces estábamos con mi hija en su automóvil y mi hija y yo estábamos entablando una conversación que no sé qué cosa fue que mencionábamos porque era feo. En una conversación y la mayor dice, pero, pero y qué feo. Y como un alplicador y qué feo. Mira, si estábamos hablando entre adultos. Y mi hija empieza como el cubrar una cosa y conmigo, no, no puedo, no puedo, no puedo, con la explicación que le estaba dando a mi hija y le digo, mira, feo es hacer daño, feo es maltratar, feo es, no sé, yo misma no sabía. Me cogió, si no porque había visto y había estado con un guisaje hubiera contado más difícil contestarle. Muchas gracias. Gracias. Buen día, gracias por estar aquí. Mi misión aquí es reaccionar el trabajo de Dorin. Yo tuve acceso primero a la conferencia, más bien al PowerPoint. O sea, yo los comentarios de Dorin no sobre PowerPoint y no los conocía, entonces es posible que van a ver que algunos con unos análisis se repiten porque no sabía lo que yo iba a decir sobre el PowerPoint. Copié algunas de las imágenes del PowerPoint de ella para que me sirvan a mí para ilustrar un poco lo que les voy a comentar. Comienzo una lectura, es bien breve, así que no, no se preocupa. Bueno, comienzo con dos epígrafes, uno de ellos es de Andrés Gretón, del primer manifiesto de su realismo que dice así, Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Luego le voy a leer otro epígrafe de Luigi Pilandero del prefacio de su famosa obra Seis personajes en busca de autor que dice así, Solo puedo decir que sin saber que los habían buscado, me encontré delante de aquellos seis personajes que ahora se pueden ver en escena, tan vivos como para tocarlos, como para oírlos respirar. Allí estaban presentes, cada uno con su secreta tortura, unidos por el nacimiento y el desarrollo de sus muchos percances, aguardando que yo los introdujera en el mundo del arte, haciendo de ellos un drama o por lo menos un relato. Luego de escuchar la presentación de los antecedentes históricos de los músculos y la detallada clasificación de los dibujos que nos ofreció la profesora de Ben Colón Camacho, quisiera añadir unos breves apuntes partiendo de su conferencia y de la información que obtuve de mi relación personal con donna Luisa La primera vez que supe de los músculos de donna Luisa fue a finales de la década de los 70, cuando disfrutaba del privilegio de ser su alumno en los cursos de dibujo, anatomía y escultura que impartían en la Universidad de Puerto Rico en Rioviembre. El día que decidí mostrarle a la clase algunos de mis dibujos de seres deformes y monstruosos, un compañero estudiante hizo un chiste sobre mis entrapalarios personajes. Ella lo escuchó desaprobándolo de inmediato. Siguió con un breve discurso sobre la importancia de lo grotesco y la caricatura en la historia del arte y para sorpresa nuestra nos habló sobre una serie de dibujos de monstruitos de su autoría. Al día siguiente trajo algunos de estos trabajos y al finalizar la clase los compartió conmigo con alegre complicidad. Aquellos dibujos forman parte de la colección que acaba de compartir con nosotros la profesora de Puerto Rico. Me contó que los hacía casi inautomáticos y esto es bien importante, casi inautomáticos, carabateando sin pretensiones mientras miraba el televisor. La recuerdo entusiasmada con el resultado, disfrutándose el desarrollo de una obra inesperada que surgió de un proceso lúdico. El comentario de Hegel sobre el rol del automatismo en el proceso de creación de esta serie de dibujos merece un análisis, sobre todo en el contexto de su formación academicista y modernista. Resulta muy revelado que después de un largo periodo sin producir arte, doña Luisa se dedicara a crear una obra pequeña y abocetada y libre de las altas expectativas académicas de aspirar a un trabajo acabado y en formato de la misma de la historia. Quizás incluyó en su decisión la accesibilidad del medio del dibujo a lápiz o lídrafo en la soledad de su apartamento, la intimidad que le ofrecía el pequeño formato y el gusto tan contemporáneo por la obra inacabada que brinda al artista mucha libertad y un diferente premio del proceso de creatividad. Los llamados dibujos inconscientes que son lo que se hacen mientras hablamos por teléfono, atendemos a una conferencia o miramos la televisión, han sido estudiados por psicólogas como la diureza Jackie Andrade o la estadounidense Sonny Brown. Sus estudios demuestran que cuando hacemos grabatos o dibujos inconscientes mejora nuestra mención y se estimula el pensamiento creativo. Por otra parte, es ampliamente conocida la alta valoración que el movimiento surrealista le otorgó a los procesos automáticos de creación como método para acelerar su consciente inspirado por las ideas de Freud y liderado por Breton los surrealistas desarrollaron las técnicas de la actividad automática y el dibujo automático. Este último inventado y promovido por Andrés Mazón quien lo escribió de la siguiente manera y cita la mano debe ser suficientemente rápida para que el pensamiento consciente no pueda intervenir y dividir el gesto. Como artista formada en el periodo de las vanguardias sin duda Luisa Geisel conocía muy bien las ideas surrealistas y no era inocente a la hora de experimentar con sus dibujos de monstruos. No por casualidad lo bautizó como monstruos como bien señalaba la profesora Colón una ingeniosa unión de las palabras luna y monstruos en el idioma inglés. La palabra luna trae consigo toda una carga simbólica asociada al mundo de la noche las emociones la intuición el subconsciente y la locura. Por eso es posible especular que Roña Luisa sabía que a través de estos dibujos algunos aspectos de su subconsciente salían a flores. Vimos cómo en el breve manuscrito para que lo vean de nuevo en el breve manuscrito de 1959 que compartió la profesora Colón con nosotros la misma autora se pregunta de dónde han salido esos seres extraños y luego le da la bien medida a la vida llamándolos riqueza de una imaginación. Desde ese reino de la imaginación tan celebrado y amado por Breton Hegel establece un diálogo con sus monstruos lunares por medio de textos escritos debajo de las imágenes pero la Luisa con quien congresan sus monstruitos tiene insertada en su nombre la dos o de los monstruos convirtiéndose en Luisa con este cambio de nombre la autora se transforma a sí misma en un personaje de su propia obra que conversa con sus monstruos y sostiene con ellos una ambigua relación afectiva. Los monstruos suplican a la creadora a su creadora piensan hablan explican y se revelan y como bien comentaba la profesora Colón la cosa se complica aún más cuando Hegel inserta unos ratoncitos que observan y comentan la acción introduciendo un tercer polo de conciencia que interactúa en la ecuación. Como Luigi Pirandero en su drama Seis Personajes en Busca de Autor Hegel explora un tema de mucha vigencia al borrar los límites entre la realidad y la ficción entre el autor y sus personajes y entre el artista y su modelo. Aquí el sujeto y el objeto son una sola cosa dos aspectos complementarios de una misma realidad. Otro dato que refuerza la idea y el aparente con el arquivote otro dato que refuerza la idea de la aparente identificación psicológica de la autora con los personajes de su propia creación es la aparición de tres autorretratos intercalados en esta serie de monedos. En uno de ellos Hegel se representa como una pequeña lechuza como suelo a menos funda de Atenea la diosa griega de la sabiduría que es capaz de ver en la oscuridad. Esta pieza luce como un collage producto de una apropiación de una lámina de una revista periódico. En ella la lechuza nos dice que es el alter ego de Luisa y aparece a continuación el nombre de Luisa escrito correctamente en su paréntesis. En los otros autorretratos la autora escribe sobre el deterioro de su apariencia física y se compara con los músculos. Yo misma en un diálogo suave con mis músculos mi pelo está todo blanco y mi cara y manos bronceadas en la traducción mía. En el otro autorretrato vuelve a comentar sobre los diversos tonos de su cabello y afirma que sin lugar a dudas luce fea a sus 73 años pero su impulso vital aún brilla en sus culturas. Vemos como el pensamiento trágico atraviesa esta colección de dibujos de comienzo a fin. En su obra la figura del monstruo es la representación de la desdicha del torturado del otro que es diferente por dominoso y es temido por violencia con resistencia el quiebre de un orden natural. la posibilidad del engendro y también la inevitabilidad de la enfermedad y la muerte. Pero el artista tiene la lucidez de trámite de estas ideas usando los recursos de la ironía el humor y la ternura permitiéndonos sufrir reír y amar con sus personajes. sin embargo como bien describe en su ponencia Colón Camacho la amplia galería de monstruos puede cambiarse también como un inventario de emociones una especie de comedia humana con una complejidad psicológica que nos sumerge en un laberinto de rostros y voces contradictorias. Son las voces que emergen de la imaginación prolífica de la autora para ponerla en contacto con su psiquis pero también para expresar y denunciar el malestar social de su momento histórico. La herramienta visual que utiliza para expresar esa descomposición social es la dramática distorsión de los cuerpos y rostros y el ensamblaje metamórfico de alguno de sus personajes que entrelaza a lo humano con el animal y la máquina. Todo ello marcado por una fuerte influencia de la estética del cómic. Esta virtuosa manipulación del cuerpo humano se logra gracias al profundo conocimiento de la anatomía tan evidente en su conocida pintura y esculturas de desnudos femeninos que marcan un hito en la historia del arte cuartorriqueño de la primera mitad del siglo XX. Si en aquel momento Hegel como artista mujer retó las convenciones morales y patriarcales pintando desnudos femeninos frontales y explícitos en las postremerías de su vida la autora nos vuelve a retar con nuevas representaciones del cuerpo femenino esta vez torturado abusado cosificado como una clara denuncia de la violencia de género en esa línea de pensamiento es pertinente constatar de la violencia de la violencia de género de la violencia contra la mujer y aquí está el dibujo de la violencia de la violencia que voy a comentar ahora es pertinente contrastar el dibujo titulado de la violencia en donde doña Luisa presenta una mujer amarrada que sufre la violencia asucción de la leche de sus pezones por una tubería anónima con otras representaciones más tempranas de la maternidad que describen a otro tipo de mujer que acepta con devoción su problema muy distinta es la nueva versión de los mústres en donde ese rol la convierte literalmente en un esclavo estas son algunas de las representaciones tempranas de Luisa de la maternidad en esta particularmente empiezan en el título que se titula dulce yugo ya aquí con ese título la autora nos está advirtiendo de que es un yugo a pesar de ser dulce o sea que tenemos una reflexión ya crítica sobre el tema de la maternidad ya desde aquí pero obviamente en este título último que nos presenta es una cosa dramática aquí está la imagen de Dune Erzner entonces dice con mucha razón la profesora Colón se refiere a este conjunto de obras como un diario íntimo de la autora en las costumerías de su vida doña Luisa manejó su soledad creando por medio del dibujo un universo propio que le permitió exteriorizar su diario interno ejercer el arte como una forma de autoconocimiento y trascender las limitaciones del arte académico que rigió una parte de su vida profesional los personajes que pueblan este universo retan a su propia autora y le revelan aspectos complejos y sospechados sobre sí misma y su entorno social y nos brindan a nosotros sus admirados espectadores la oportunidad de conocer el pensamiento y la imaginación limitada de una de las artistas más importantes de su época en Puerto Rico y el cariño y el cariño muchas gracias un principio y la inversión que es una de las artistas 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 cuando la de las artistas Australia tengo que ser honesta, el Museo Arte del Puerto es como costumbrista por favor por favor, Luisa Eijen es vanguardista, pero sobradamente futurista, pero no es costumbrista bueno dicho eso entonces bueno y también decir antes que se me olvide, igual pasó la pregunta, que tanto el catálogo de Luisa Eijen de la exposición que se hizo al Museo del Durado está en línea, el Museo del Durado lo tiene en línea, verdad, porque creo que está agotado ya el libro, no sé si la Fundación Puerto Rico ya lo maldita tiene y que el video está en Vimeo en Vimeo está, lo accesan Luisa Eijen Brunet, Carla Cabina en Vimeo, está accesible así que bueno, pues ahora comentarios preguntas, sí sí, tuvo un hijo Luisa sí, Luisa tuvo un hijo este, que y marido y marido también su hijo pues vive en Alaska entonces tratamos de comunicarnos con él pero no pudimos pero sí, yo tengo algunas historias que me hicieron pero él se fue desde pequeño se enamoró de Alaska y siempre le dijo a su mamá que se iría a Alaska y se fue a Alaska entonces pues bueno, Luisa pues lo visitó a Alaska y alguna gente le decía a ella bueno, hubiera preferido que no se fuera a Alaska entonces la mejor explicación que yo escuché dentro de la lucha entre esta que dice fue que en la casa de Luisa no había televisión ella le daba a leer el National Geographic y una estudiante ha ido a Doña Luisa tanto National Geographic que le dio a leer a suyo por eso sí sí ¿por qué hay inglés? bueno no sé si lo vimos o yo estudié a España pero también estuvo se formó en Estados Unidos Washington y no y hubo los maestros los grandes maestros cuando habitamos o Estados Unidos pero eso no convence para nada yo estudié 10 años en Estados Unidos y estuve en español ¿por qué ella en los moosters decide usar el inglés? pienso que eso es significativo y anecdótico no puede ser anecdótico tiene que tener una razón más profunda yo no sé yo puedo pensar ¿verdad? lo digo así como una loca puede ser un alter ego y como y como los moosters funcionan como alter ego el crear una lengua a través de la cual el alter ego habla podría el término artístico ¿verdad? no sé y de hecho lo que yo sí sé que me le contó la idea es que ella cuando ella vino de España fue a Nueva York fue a Washington y ella no no era bilingüe o sea ella se hizo bilingüe cuando estudió inglés cuando fue estudiando Estados Unidos porque en Barcelona que fue donde ella estudió arte ella sabía catalán y al final de esos días cantaba en catalán ella son monstruos hablaban en inglés sí son monstruos hablaban en inglés sí creo que es algo conocido que cuando uno quiere distanciarse un poco habla en otra lengua que no es la materia eso dice los idiomas lo que le estoy comentando es que me pregunto que más o menos en qué periodo de la vida de los años fue en Estados Unidos porque si fue bien joven puede ser que el idioma entonces que ella practicó cuando gobe eso y puede haber algo de lo juvenil dentro de lo que es la animación y la caricatura que la que la despierta a ella ese lado juvenil fueron del 35 al 39 o sea tampoco fueron tantos años sí Vanessa Vanessa a mí me parece que la pregunta de 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 apunta a una potencial investigación más a largo plazo porque tiene que ver con interrogantes que nosotros constantemente nos hacemos precisamente cuál es el idioma en el que hablamos cuál es el idioma en el que nos expresamos y después se usa para estas cosas porque detrás de eso hay todo un fundamento político y eso habría que que meterse más profundamente en el asunto porque a lo mejor hay otras piezas en las que ella también se ha expresado en inglés y a lo mejor allí hay mucho material de investigación aunque caigamos entre comillas de nuevo en hacernos esas preguntas pero si nos las hacemos es porque todavía a nivel de esta década del siglo 21 parece que es pertinente de hecho ella tiene unos cuentos fantásticos que yo no he podido leer solamente me los mostraron y leí la primera página eso fue todo pero son en inglés sus cuentos fantásticos son bien con relación a ese punto del contexto con las cuentas históricas de la generación de Luisa como la de Roma como nació el 19 del año pasado con su mente clara ellos tuvieron la situación del inglés mamá hablaba en inglés perfectamente mamá se graduó de enfermer en el 45 y fuera era todo en inglés para que la generación empiece el español ya como que se va determinando que va a ser nuestra lengua pero ellos tuvieron la presión la presión de que tenían que estudiar en inglés aquí en escuelas públicas salen cualquiera que se fue lo cual se la puede estudiar sino que aquí como el ejemplo que estoy presentando y de otras personas de esta generación culturalmente hubo eso y fueron llevados en una obligación no como la generación mía que yo entro donde el español va primero y luego el inglés como una clase adicional o sea la clase era más complementaria del público ese contexto histórico nuestro contexto histórico como nosotros lo vemos hoy en día como tiene que ver con la relación a la lengua pues hay que mirar ese contexto histórico de ese momento de esa generación gracias por esa presentación y gracias por ilustrarnos porque esto es una oportunidad maravillosa de ver otro lado quería comentar un poco sobre la esta fondo la primera una pregunta ella traduce alguna de estas figuras en pintura de arte o sea formal pero hay un paralelo con Goya salvo que Goya sí celebra con la pintura negra pero es como ella hace igual que Goya su pintura pintura formal responde a escuela de arte escuela formal historia de arte en letras ¿verdad? para más insular pero esto tiene que ver mucho con los desastres de la guerra los caprichos de Goya y que curioso que también le pone un texto que me parece maravilloso que evidentemente hay una admiración o un ¿verdad? está mirando a Goya dentro de esta serie maravillosa que ustedes acaban de exponer yo quería comentar que los dibujos se hicieron desde el 79 al 99 en las edades de ella desde el 63 a los 93 eso es importante igual que Goya Susana pregunto para Lili para atrás y para ambos ¿qué veros se tuvo ella con Granel si alguna y por qué hay en su trabajo ¿no? se da mucho conocimiento de su trabajo bueno Fernández Granel yo Rafa fue quien me dijo sobre Fernández Granel pero él le escribe la nota del segundo catálogo de su segunda exposición individual que es cuando ella se lanza al cubismo la escribe Fernández Granel y era amigo ¿verdad? era colega simplemente yo así de eso aparte del catálogo que Granel era un personaje muy conocido en la facultad humanidad de ese caso con todo ello así que definitivamente tuvieron que tener una relación en la naturaleza esa relación aparte del catálogo por una tabla no era conocido pero ahí eso abunda al conocimiento de ella de la teoría socialista que era un gran componente de su realidad de Fernández Granel y de otros exiliados españoles que eran muy cercanas muy cercanas a varios de los exiliados españoles si pero perdona sigo para terminar es que Granel si en su obra de su historia del arte practica su realismo y esa figura grotesca cómica si se da en la obra de Granel que no se da en la pintura de Luisa si que se puede decir que su pintura puede clasificarse o ustedes la han estudiado como transgresora por esto que está en el inédito pero no es por su proyecto que la vuelve en el museo o sea porque lo que es que el contenido de su obra que pueda estar en el museo puede clasificarse como un transgresor o es que esta pieza le pregunta a la persona apropiada bueno esto a mi madre un tema el museo arte de puerto rico tiene el cuadro en el depósito de la dominga de la mujer murada con el torso de mi lugar de hecho yo empecé a desarrollar una campaña desarrollamos una campaña hace unos meses o hace un año queremos a dominga el museo quiso pedirlo prestado un cuadro a la universidad de puerto rico de lorenza que no es desnudo en vez de usar su cuadro esta es lo posible esta para mi digo yo creo que es rafio lo digo coincido pero lo puedo los desnudos de lorenza son absolutamente regresores sobre todo en el momento histórico que ya lo podría pintar una mujer en la muestra que hay ahora en el museo arte de puerto rico no está dominga no hay ningún desnudo no hay ningún desnudo no está dominga el otro cuadro pertenece a la colección del instituto de cultura puertorriqueño claro que también está en el depósito pero tampoco estaba colgado en la galería nacional o sea Luisa ahora pues con el préstamo que hizo la universidad de puerto rico con esta lorenza la lavandera es impresionante pero ese otro desnudo que presentó rafio el torso de mujer sin cabeza fue un cuadro que se colgó en la plaza colón en 1950 por semanas por una exposición que hizo la de puerto rico o sea que y fue respetado o sea y claro Luisa ha pasado a la historia si ustedes buscan muchas historias de arte que dicen que sus exposiciones fueron clausuradas por su desnudo y eso es falso ¿verdad? eso fue lo que a mí me sedujo por investigar Luisa y cuando yo entonces encontré toda aquella documentación ella era la diosa de la cultura de los años 40 y 50 aquí en puerto rico o sea ¿por qué se le estigmatizó? bueno hay muchas explicaciones ¿verdad? también la acusaban de que era marimacha ¿ok? eso era esto me lo contaron sus estudiantes o sea así que sí se le estigmatizó a su persona y a su obra y a su historia ¿verdad? y no está en los músculos recomendaría que le diera el artículo que aparece en el catálogo que aparece en líneas que es el catálogo de la exhibición Luisa es el artista completa porque ahí hay varios artículos de la doctora Carmen Fischberg que es la primera persona que escribe sobre los monstruos aparece la propuesta de la profesora el arte no no está 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 sobre la vida Nora Rodríguez escribió Nora que va a estar en la próxima jornada que fue también que aparece en el video que fue estudiante de Luisa este ahora perdón aquí se dio una conferencia hace dos años de Luisa es el en contexto bueno donde presentaba ya Mila su propuesta de una re-evaluación de Luisa como artista transgresora una mujer de vanguardia presentaba el contexto bueno de eso mismo los artículos que hablaban pues falsedades ¿verdad? al revés como la leyenda humana ha negado lo que la realidad ella documenta mediante investigaciones muy rigurosas de los artículos de la publicidad y para no hablar de su cultura ¿verdad? porque esa biblia que presentó Rafa que es la virgen una versión transgresora de la virgen de la providencia que encargada por un grupo de mujeres que no les gustaba la imagen que los catalanes importaron a Puerto Rico de la virgen de la providencia y ella hizo y claro estuvo en la iglesia de Bayamón un tiempo y después la quitaron ¿por qué? porque la gente decía que era transgresora su virgen embarazada también esa cosa absolutamente que presentó Rafa es también transgresora sí quisiera ya que ¿cómo se titula esa imagen que tenemos de frente? estudio de desnudo del año 39 al mencionar transgresión y cultura ella está citando me atrevo a pensar que ella está citando el origen del mundo de pulver no yo hice una investigación sobre el partido pero sin embargo cuando yo lo veo desde mi lado de ignorancia pero yo estoy viendo el origen del mundo porque era más sabidura y también está citando a Marcel Duchamp con el tamboré puede que no sea el personal pero el origen del mundo fue imposible que Luisa lo conociera porque el origen del mundo fue un cuadro escondido la misma parte del tiempo y entonces solamente en 1930 se publicó en un libro en alemán que yo tuve la dicha de conseguir el libro pues entonces esa pieza de vanguardia de verdad porque sin conocerlo está citando una cosa mencionando una cosa maravillosa por eso fue que yo me obsesioné con esto y decía no, no yo pensaba que era lo dentro de nosotros no, ok en más fui a la escuela de Washington el ¿cómo es que se llama? la show de la show donde estudió Luisa en Washington el Phillips Collection que fue el primer museo de arte moderno en los Estados Unidos que fue donde Luisa estudió a ver si ellos tenían el libro ese en alemán que era sobre historia de la obscenidad de bueno lo típico una cosa así a ver si ellos tenían ese libro allí y no lo tenían porque era era el único el único libro que publicó la imagen del origen del mundo antes del 70 que es cuando se comienza se pone el museo de Orlí de Orsay en París cuando lo dona Foucault es que dona ese Foucault está en el depósito de pintura del Instituto de Cultura ah no perdón sí 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 así vaya corriendo disculpen Raquel se encargó de excluirla de hecho yo tenía de hablar de un museo de un museo de artes por ahí en Mariano presento en fin Mariano bueno hasta esa posición que tenemos se llama Anarquía Dialéctica en el Deseo Géneros y Marginalidades en Puerto Rico empezó en el pasado final de octubre y noviembre en una exhibición que duró un año se dio en dos partes y en la primera parte y hasta los finales del mes de abril está otra pieza en exhibición y parte del estudio que hace la curadora Traquel Torres para la primera parte de la exhibición yo creo que ya a partir de un mes debemos tener la publicación o sea que también va a ser otro referente para estudiar una obra así que vayan corriendo Sonia me acaba de confirmar que tampoco vio la obra de Duchamp porque la obra de Duchamp no se muestra hasta después de morir así que verdaderamente esta obra es de vanguardia de verdad un comentario sobre el de Núñez hay tanto y tantos y tantos comentarios sobre el desnudo pero a mi me interesa mucho los que hablan sobre el desnudo que tienen que ver con el poder del hombre sobre el cuerpo de la mujer y como es que hay toda una serie de tradiciones del desnudo que precisamente se comisionan como una forma de control para el dereite del hombre y entonces toda esta estetización y reificación histórica de como es que eso se convierte en arte cuando habida toda una serie de apropiaciones del cuerpo de la mujer justificados por la belleza en el caso de Luisa G. ella está tomando esa tradición porque ella no lo hace a espaldas de esa tradición precisamente lo que está es tomando una tradición que le pertenece a los hombres y apropiándosela para las mujeres y en ese sentido cortando el poder que el hombre tiene para dárselo a las mujeres y el derecho de la mujer a la belleza del cuerpo etcétera pienso y por eso tú ves que hay unos rostros cuando ves el rostro que son retantes una mujer ahí que está no es el objeto sexual incluso aquí el énfasis es un fosmarismo extraordinario estoy hablando así como yo hablaba mucho en la en la relación de los volúmenes pero por lo que tenía que hablar de eso es totónica y tú la no estudias cuando sí sí yo quisiera decir y sobre todo aquí en la escuela de arte es plástico que va a hacer la conferencia magistral de Cecilia Horta en Carolina el 26 de marzo el 19 ah perdón el 19 de marzo y quiero decir esto porque es muy pertinente y sobre todo que esto ya tiene que fuera de arte plástica que nos preguntemos cuántos cuántas décadas tiene la historia del arte de este país que quiero decir con esto que yo creo que este es momento de tomar y revisar la historia del arte porque la historia del arte escrita sobre todo en los años 50 tuvo un valor significativo para el partido popular que fue crear ese imaginario visual y por lo tanto a todo el mundo le otorgaba eso de costumbrismo y es increíble porque la historia del arte que se repite muchas veces se va repitiendo ¿verdad? y de tanto repetirse se convierte en un cano se dice que no hubo vanguardias lo cual es totalmente falso no tan solo de la mujer también de la mujer negra también de los varones ¿qué fue lo que sucedió y cuál fue el desplazamiento que se dio a partir de la llegada de los estadounidenses? ¿cuál fue la relación de los asistas con el Estado a partir de la llegada de los estadounidenses? se cambió todo el sistema se cambiaron la venta de los materiales ¿cuáles eran los materiales que se usaban aquí y se vendían en la ferretería? no había tal cosa ¿cuáles fueron las primeras galerías que llegaron? todo eso no aparece en los libros de historia yo creo que este es el lugar preciso y exhorto a los estudiantes porque es bien importante que desde ya empecemos a cuestionarnos ¿por qué ese costumbrismo? ¿por qué? ¿qué pasó con la diáspora? no, pero el costumbrismo que dice en Puerto Rico eso fue el curador que le buscaron claro porque aquí está que los artistas son vanguardia pero el que escribe de los artistas no es vanguardia esa es la diferencia cuando tú montas la historia cuando tú montas entonces la crítica tienes una concepción del arte totalmente conservadora aunque los artistas y las artistas hayan sido totalmente de vanguardia y eso es justamente lo que tenemos que empezar a plantearnos ¿quién? ¿por qué montó esa historia? ¿podemos nosotros ahora romper toda esa imagen que es escrito? y eso es parte de lo que me interesa con Cecilia Horta porque en los meses que llevo trabajando con Cecilia Horta le llegaron a decir loca y todos los que hacían una locura a Cecilia Horta le decían loca a Luiseñor Doye ¿cómo se me recordó? cuando yo empecé a preguntarle ¿ah? esa era la amante de Llorén Torres ¿sí? o sea la red ¿sí? ¿la que se le daba? sí Loren también conoció a Luisa pero lo que se está diciendo eso ese control precisamente por eso es que la pintura que aparece de ella es la que responde a esa imagen costumbrita de toda la obra es la que aporta a esa a priori pero ni aún así la lavandera a mí me parece costumbrita porque es muy diferente la lavandera y es algo que se hacía en el campo pues vamos a poner pero no hay un análisis de su habilidad como pintora la aplicación del color en las piezas lo documental de su obra y como la obra de ella también se ve la escultora porque eso es una escultura es un estudio es un estudio es un estudio es una domesticación exacto pero nos pasó nos está pasando el curadoría para los artistas nos sometemos a la curadoría y nuestra obra se busca la que llena la expectativa del curador lo que el curador quiere decir va a ser la obra que va a escoger que ilustre esa imagen que quiere proyectar el curador no necesariamente la obra bajo al vista o la obra del artista ¿entiendes? y muchas veces se recurre a obras bien antiguas no las que está haciendo porque nosotros seguimos tratando y nos afectan las cosas que suceden en el mundo y lo que dijimos en el 79 no va a ser lo mismo que decimos en el 2019 así que básicamente el contundismo cuando me dicen la palabra yo me hice la compra las planchadoras y contentas las planchadoras muy sonrientes ¿verdad? y cuando tú comparas a esa planchadora sonriente ¿verdad? en el campo poniendo freio le echando al aire libre y le ponen a Lorenza oye estamos hablando de un discurso feminista totalmente diferente que está totalmente ausente en Frade ¿verdad? y aunque hay una fotografía que Frade tomaba a su personaje y luego entonces la vacía en dibujo en pintura pero son todos pues muy simpáticos están felices de recoger el caracolillo que es otra obra en Frade no muestra la parte real de lo difícil que es recoger el café la gobernadora o la charla que me encanta la charla ¿cómo fue? como dijo la gobernadora cuando hizo ese comentario que después se le salió de las manos de que la mente que vivía que la gente que estaba contenta que estaba contenta que dice contenta por eso sí que básicamente no puedes ponerle costumbrista a la obra de Lisa no lo veis parece tiene que ver con el comentario de Lorraine y de algo no me acuerdo quien de ustedes fue quien creo que fuiste tú la el surgimiento y el rol de la asociación de mujeres artistas en los 80 A mí me parece que un tema que con el comentario de Lorraine y a lo largo del resto de las conferencias está subyacente es, y ahora, las mujeres, ¿cuál es el acercamiento al trabajo de las mujeres? ¿Quién cataloga ese trabajo como vanguardista, todavía costumbrista? Que no sé si una buena idea sea que después de este ciclo de conferencias haya una cola o quizás otro ciclo de conferencias que haga una apuesta al día de lo que está sucediendo con el trabajo en artes plásticas de nuestras mujeres artistas. Muchas gracias por la intervención. Gracias por la intervención. Gracias por la intervención. Gracias. Gracias por la intervención. 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 yo quería comentar quiero aprovechar la oportunidad que esta es la apertura para dar las gracias a la Liga y a la Fundación de las Humanidades y a Raquel Arzola por seleccionar dentro de esas pioneras y transgresoras a mi vida nuestra vida Cecilia Oro creo que la colozcan porque esa también fue una gran generosa y pensar que si ustedes en estos días tienen en su mente tan clara las cosas que pasaron frente a la fortaleza imaginarse en los años 50 a una mujer piqueteando sola frente a la fortaleza del departamento de instrucción pidiendo que se educara antes las escuelas de Puerto Rico y protestando por la falta de materiales que ella tenía para enseñar a los niños una mujer que en ese tiempo organizó una academia de arte rodando así que así que los invito a que vayan a Carolina a escuchar a la doctora Torres que ella es la que va a presentar la historia de nuestra vida muchas gracias hay gente que puede pensar que el abordaje este geográfico es una cosa tradicional pero es que si no se hubiera hecho yo lo me tocó la suerte de hacerlo pero cualquier otra persona el detalle de un gráfico sobre Luisa Leyen nunca hubiéramos podido develar toda la distorsión que ha habido sobre la obra de ella así como la ha habido de Cecilia Horta ¿verdad? Sí En Puerto Rico existe algún libro ahora mismo existe que existen artículos porque lo estamos tratando de no seguir netamente la perspectiva de género en las mujeres artistas ¿existe ya alguien especialista en esa área o simplemente pues son estudiosos o historiadores que han tocado la perspectiva de género en la producción de las mujeres Bueno las mujeres artistas publicaron hay unos catálogos y hay artículos ¿verdad? O sea yo creo que es es modesta pero sí yo creo que hay varias somos varias las investigaciones de la exposición del museo va a haber una publicación de esta jornada también esperamos sacar una publicación se van a grabar las conferencias pero son casi contemporáneas ahora que esa esa misión de estudiar la obra artística de las mujeres se puede decir que es de la última década a través de ustedes mismos No, no, bueno la mujer es ahorita porque desde los años 80 No, pero hay publicaciones como tal en el interés de hay problemática que hay como una problemática de esta situación ha sido reciente en Puerto Rico No, hay hay publicaciones que te subieron que vayan a la sala de lectura ahí están las publicaciones que sacó la asociación de mujeres artistas y están todos los artículos así que no es algo reciente No, lo que pasa es que no tiene la visibilidad entonces hay que de una exposición allí o de una exposición acá pero no hay por qué que no hay por qué Yamila curiosamente hay un libro es una memoria que hizo la asociación de mujeres artistas de una exposición que se hizo en el MAC cuando el MAC estaba todavía en Sagrado Brasol que el nombre de la exposición era Autorretrato y entonces están todas las reflexiones de los deponentes y de algunas de las artistas de cómo se autorretrató cómo se veían a sí mismas y además la visión de otra gente de cómo es una referencia importante Si hay un catálogo que refiere de nuevo al MAC No, no No, no El que ella menciona es el catálogo que se llama Nuestro Autorretrato Nuestro Autorretrato Que era la presidenta Marímata Marímata que recoge la visión de la juradora y otra parte de la historiadora que participaron en un foro y esa ponencia está en el servidor Yo quería preguntar te doy la palabra ahora sobre esto yo había hecho una ficha que Raquel me pidió porque al final no la pudo poner porque este cuadro este cuadro tiene una historia cuando se presentó en 1950 en la Plaza Colón y no hubo ningún levantamiento popular por ponerlo era para un concurso era el concurso de Navidad de la Teneo y el cuadro esto yo lo aprendí en las actas de la Teneo que es un buen sitio donde buscar historia de la Teneo de Puerto Rico porque ahí es donde surge la Teneo la primera iniciativa el proyecto de la Teneo era que con esos premios de Navidad se iba a hacer el Museo Nacional de Puerto Rico y Luisa era clave en ese plan bueno ¿qué pasa? este cuadro Luisa lo presentó en el 39 en el casino luego ella no lo vuelve a presentar hasta el 1950 y cuando lo presenta el jurado dice lo escogemos como el mejor cuadro pero no le podemos dar el primer premio porque se ha mostrado antes pero esa de cualificación claro es absurda yo no lo dice así pero mi conclusión luego de ver las actas y una nota que hace es que lo censuraron entonces le otorgaron el premio a Artufino el primer premio fue Artufino y luego a Rosado del Valle si quería decir me da la impresión de lo que dice Vanessa esa exposición fue en la Galería Normandy es un catálogo grande pero yo tengo ese catálogo es un catálogo grande debe estar en colección de arte de la YUPI en la Biblioteca Lázaro no funcionó como catálogo sino como memoria de exposición y del tipo de conferencia que fue en el MAC pues existe ese catálogo que es gigante que se hizo ese grande que se hizo